Jacques de Gaulle, general, fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial y llegó a ser, luego se metió en política, llegó a ser presidente de Francia. Él tiene una caracterización de lo que es un país. Dice esto, un país tiene una lengua, un ejército y una moneda. Sin moneda, sin idioma y sin ejército, no hay país. Esto es interesantísimo. Digo, porque esta caracterización puede servirnos para interpretar el fenómeno de la Argentina de algún modo. Acá, moneda no tenemos, no hay moneda. El peso se lo tragó la inflación y por eso la gente corre a dólar, es lo más natural del mundo. Todo el mundo quiere salvarse. Bueno, la salvación en el dólar. O sea que la moneda argentina ha dejado de existir. Segundo, un idioma. Es el idioma castellano, con ciertos modismos, modismos argentinos, incluso porteños. Yo soy porteño, yo soy bataderos, así que modismo porteños, pero el idioma es el castellano. Ahora, los políticos han arruinado el idioma castellano con lo que se llama lenguaje inclusivo. Inclusivo. ¿Qué significa eso? Entonces hay que decir, trabajadores y trabajadoras, argentinos y argentinas, todo el tiempo así. Eso en castellano está mal. ¿Por qué? Porque según la gramática española, castellana, el género masculino es un género no marcado, así se dice, no marcado, que integra la significación del femenino. Entonces yo digo, trabajadores, se entiende que son trabajadores, barabones y trabajadores mujeres. Yo digo, argentinos, se entiende que son los argentinos y las argentinas. No hace falta, está mal, es incorrecto decir argentinos y argentinas. Entonces, trabajadores y trabajadoras. No, está mal. Bueno, eso significa la ruina del idioma castellano, tal como los políticos, sociólogos y muchas veces también los periodistas, ¿no? Destruyeron el idioma castellano y hablan así, inclusivamente, inclusivamente. Y después el ejército. La Argentina en realidad tiene fuerzas desarmadas, no armadas. Bueno, tiene fuerzas desarmadas. Tiene fuerzas desarmadas. ¿Por qué? Y porque el instrumental... Uno ve, por ejemplo, los videos que llegan de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Los instrumentos sofisticados que se usan, ¿no? Acá en Argentina no tiene nada de todo eso. Además, los militares han cargado con una, no sé, una especie de psicosis negativa de la sociedad, ¿no? Y tiene un sueldo miserable. No, no son fuerzas armadas en el sentido en que De Gaulle decía, un país tiene un ejército. Bueno, entonces, conclusión. Bueno, la Argentina no es un país. Mejor dicho, es un no país. La Argentina es un no país. ¿Qué es? Una cosa rara. Todos tenemos conciencia de que la Argentina es una cosa rara. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Hacemos lo que podemos, tanto ustedes como yo. Y bueno, ahí está. Pero De Gaulle tenía razón.